Buenos días. Estamos aquí en el Centro Hospitalario Benito Meni de las Hermanas Hospitalarias. Era una visita que teníamos pendiente y que me hace una especial ilusión para conocer cómo se trata a los pacientes con problemas físicos y psíquicos, todo el tema de cuidados paliativos y que sabemos que lo hacen con la máxima profesionalidad y con un cuidado de la salud integral. Gracias por ver el video.